Roberta, la voz del amor, en aquella de rosas blancas para mi hermana la negra, mi casa es el mundo, fue composición de Felicia, Felipe Gil, que no era feo, estaba yo platicando con Julissa el sábado pasado, de Felipe Gil. Ay, yo quiero algún día nada más escuchar una plática de ustedes dos, porque debe ser súper interesante. No la grabaron, como a Juan José Origé, le grabaron aquella cosa horrible.